Hola, buenos días. Hoy os voy a presentar un apartamento formidable en San Andrés de Llamañeras. Está ubicado frente a Port Valís y es un ático duplex con grandes terrazas y vistas al mar y al puerto deportivo. Vamos a visitarlo. Bueno, esta sería la entrada Tienes una zona de recibidor bastante amplia y ya después de recibidor pasamos a lo que es el salón comedor, que es un espacio muy amplio con salida de raja y vistas al mar. Tenemos también, aparte de vistas al puerto deportivo y al mar, vistas a la zona que está aquí con piscina, que sería la que veis. Y después también todas las vistas al puerto deportivo. Una terraza suficientemente amplia como para poder poner una mesa y unas sillas y comer directamente en la misma planta que tenemos el comedor y la cocina. Vamos a continuar viendo espacios. Vamos para adelante. Bueno, vamos a ver la zona de la cocina. La cocina es una pieza también muy, muy, muy cómoda, muy amplia. Disponemos de un espacio totalmente acristalado con vistas al mar para poner una mesa y poder comer directamente y, realmente, lo que se llama una cocina office con toda la regla, con todas las de la ley. Y, bueno, la cocina está equipada con el horno, con la enzimera y con la campana. Lo que no tendrían son dos electrodomésticos expedientes. También tenemos una galería bastante amplia, en la cual, pues, podemos poner la lavadora, secadora y tenemos la caldera y, aparte, utilizarla como trasterito, como sitio para guardar los productos de limpieza, etc. Continuamos viendo la planta principal. Aquí, en esta planta, aparte de lo que ya hemos visto, tenemos, antiguamente, eran tres habitaciones en esta planta y, en esta, que es la suite principal, se reconvirtió, se reformó y se ha hecho de dos habitaciones una. Actualmente tenemos una gran habitación, con una gran cantidad de armarios, tanto dos aquí, los sitios tenemos ahí al final, como estos aquí, y con un baño dentro, una habitación de tipo suite, con lo que es el baño, también se dispone de una bañera tipo, bueno, no es hidromasaje, porque no tiene hidromasaje, pero una bañera amplia, una bañera en forma de media ronda. Una pieza, aquí, esta habitación. Continuamos. Vamos a ver también la otra habitación que hoy ponemos en esta planta, que es esta, esta de aquí. Aquí veis la otra habitación, también una habitación en doble ámbita, también con arrobares y dos lados, y sobre todo también con buenas vistas, en este caso, hacia la montaña, de algunas zonas cercanas que hay aquí. Cerca también hay un parque bien municipado. Tengo que decir que muy poco concurrido, porque es una zona muy, muy residencial y con muchos espacios verdes. Y aquí tenemos el segundo baño que hay en esta planta, sería el baño común, también un baño con, perdón, con bañera, y con las cuatro piezas, bidet, váter, lavamanos y bañera. Bien, vamos a ver entonces la planta superior, que es otra de las piezas impresionantes de este piso. Es esta planta que tenemos aquí. A ver, esta planta es una planta totalmente diájana. De hecho aquí, otros inquilinos anteriores que he tenido han montado la habitación principal. Es una planta idónea para montar la habitación principal. Tenemos espacio y salida, una terraza impresionante. Y también, muy importante, tenemos un baño magnífico, con ducha, con váter y lavamanos. Espacio para poner los armarios que queramos. Y techos aguardillados, para ponerlo en cuenta. Y después, aquí tenemos también un espacio con trastero. Vamos a ver la luz aquí, para guardar cosas de fuera de temporada. Continuamos con la visita a su terraza, a la terraza de la planta superior, la planta guardilla. Y bueno, está este terrazón espectacular, para montar fiestas con amigos, cenas, montar una zona de chill out, lo que se quiera. Con unas magníficas vistas al puerto deportivo, al mar, y a todo lo que es la zona comunitaria. Bueno, pues ya habéis visto que es un magnífico apartamento, situadito muy cerca del Port Valís, de la playa del Cáceres del San Glessus, de la estación, y del centro comercial que hay aquí al lado, que se llama, bueno, un sorli que hay, que es un centro comercial, que aparte de gimnasio, etc., pues también tiene todo tipo de tiendas. Bueno, espero que os guste, y si lo queréis visitar, ya sabéis, nos llamáis al 93 754 12 59. Repito, 93 754 12 59. Marés Mellar, siempre a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.